El Poder Ejecutivo tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Uno de los recursos que ha utilizado el Poder Ejecutivo frente a las inevitables primero quejas y después señales de desesperación de millones de argentinos frente a los aumentos de tarifas de servicios públicos ha sido primero el de llamar al ahorro, es decir, el de llamar a un menor consumo y acusar a los argentinos de derrochones de luz, de gas, de agua. Alguna vez he recordado, recuerdo que alguna vez he hablado de que en todo el mundo y en nuestro país también se derrocha agua, no recuerdo que hayamos ido de rochones de gas ni de electricidad en líneas generales, pero aparece enseguida una actitud pedagógica de no somos nosotros, son ustedes que gastan muchos millones. Es un poco como aquel que venía en contramano en la autopista, ¿no? Uno no, miles vienen en contramano. Bueno, esto es lo mismo, no es el gobierno, no son las decisiones del Ministro Aranguren bancado a muerte por el Presidente, digamos, no son las empresas, no son los argentinos que gastaban mucho y tienen que gastar menos. La decisión del aumento del gas, lo recuerdo porque protestamos en carta al Ministro Aranguren en esa época, en febrero y en mayo del 2016, la decisión del aumento del gas entrando en el expediente, la tomó Aranguren en 17 días. En esos 17 días solicitó, y así consta en el expediente, analizó, se informó, se dictaminó y se resolvió el aumento del gas. 17 días de la apertura del expediente hasta el día que llegó la decisión. Una falta absoluta de profesionalidad y de apego a las normas. Una decisión ideológica, una decisión que había que tomar urgentemente. Y hay en esta decisión y en todas las decisiones que le han seguido en aumento de los servicios, no solamente una intención supuestamente pedagógica, sino que hay una intención punitiva también. Hay una intención punitiva, hay una intención de jodanse. Este gobierno ha venido a sincerar los costos. Lo curó y mentira, porque esta variable se le fue absolutamente del cuadro de precios relativos mínimos, del cuadro más o menos armónico que se puede tener. Este precio se fue al diablo, el precio de los servicios. Este precio destruye el costo fijo, destruye el costo variable de las empresas y mucho más de las electrointensivas. Y hay que ver, hay que oír a las pymes, hay que ir a todos lados. Este precio hace pelota a los comercios. Este precio... Hay que ver la desesperación de las familias, porque además nadie tiene información, porque el Ministro Shell se da el lujo de no dar información detallada, creíble y sobre todo fácil de entender. Entonces hay alguien que tiene 70, 80 pesos de luz en el barrio norte, como lo mostraba el diputado David el otro día, y mostraba la boleta, y alguien que vive en Caballito, en 120 metros y le llegan 3.900 pesos y viven dos personas. Y todo el tiempo se nos dice eso y nosotros decimos, y no sabemos qué pasó, no tengo idea cómo es. Ahora se le echa la culpa al tema fiscal. Sí, hay exageraciones fiscales, el 43% que sumaba en la provincia de Buenos Aires es una exageración, sobre todo porque es muy injusto que al aumentar enormemente la tarifa, inmediatamente aumente el ingreso fiscal. Pero el tema no es el fiscal, el central, el tema es por qué no se pueden tocar las empresas, hay que tocar el ahorro de los argentinos, hay que tocar el fisco de las provincias, hay que tocar el fisco de los municipios, ¿no es cierto? Hay que hacer una sesión a lo mejor del gobierno nacional en algún momento, hasta ahora tienen codo de fierro. Eso sí, a las empresas no se las toca, a las empresas les dieron los precios que querían, el millón de BTU en la Argentina vale 6 dólares, el millón de BTU, que cobran las empresas, el millón de BTU en Estados Unidos 3, el megavatio 70 en la Argentina, cerca de 70, el megavatio en Estados Unidos menos de 40 dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo se determinaron los precios? ¿Quién los fijó? Nadie sabe, son todos derechos de Aranguren, ese es el comienzo de la cadena de la transferencia de ingresos hacia abajo, eso es lo que determinó las ganancias de Metrogas, de Transportadora de Gas del Norte, de Gas Natural Van, de Camusi, de Gas del Centro, de Gas Cuyán y de Denor, sume esas ganancias, señor Presidente, y va a estar arriba de los 6.000 millones de pesos en un año, en un año, es decir, acá se está acumulando plata o para enriquecerlos o para que hagan inversiones, y las inversiones no las puede bancar el pueblo argentino. Esto es como cobrarle a los tipos diciéndoles, va a haber una autopista, les cobramos primero porque algún día va a llegar la autopista. No están las obras, no han bajado las importaciones, no han bajado los cortes de luz, y eso sí, esta variable se les fue al diablo. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, no pueden defender esto, y lo saben, no lo pueden defender, solo pueden armar batifondos y acusar al gobierno anterior, defender esta medida no la pueden defender. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.